Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre el endurecimiento de pena de los que intenten bloquear las carreteras. Hasta 15 años de cárcel es lo que ha anunciado ayer el premier Alberto Otárola. ¿Basta con esta ley? Bueno, vamos a conversar con Ricardo Valdés, él ha sido viceministro del sector interior, para analizar ese tema. ¿Cómo está? Bienvenido doctor Valdés. ¿Qué tal? Un gusto. Disculpe la demora, pero usted comprenderá que las noticias apremian y ese tema también es muy importante. Empezar preguntándole si cree que el endurecimiento de la pena de hasta 15 años para quienes intenten bloquear carreteras es suficiente para evitar que algunos fascinerosos puedan de alguna forma afectar los derechos de otras personas. Mire, en lo personal yo soy alguien que considera que acá lo más importante es que las penas se apliquen. El bloqueo de carreteras como bloqueo de carreteras no está en el rubro de disturbios como es la norma que acaba de aprobar el gobierno. El bloqueo de carreteras con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio está en el artículo 200 del Código Penal, es el delito de extorsión. Y el delito de extorsión no se aplica. No se aplica bajo el concepto de bloqueo de carreteras hace muchísimos años. Entonces, ¿qué pasa cuando las normas están y no se aplican? Lo que se genera, se crea, es obviamente una sensación de impunidad que hace que se repita permanentemente todo tipo de delito. Entonces, eso pasa en la vida cotidiana con la inseguridad ciudadana y pasa lo mismo en los temas de orden público. Ahora, lo que ha hecho el gobierno ha sido más bien endurecer las penas por disturbios. Dentro de los disturbios está la posibilidad de que se interrumpa el tránsito por una carretera y ha puesto una pena de no menos de 10 ni más de 15 años, cuando ya teníamos el delito de extorsión que va entre 5 y 10 años. Es decir, yo encuentro en primer lugar una gran inconsistencia entre los disturbios que pueden producirse por reclamos justificados y entre el bloqueo solicitando que el gobierno o alguna entidad o una persona o una empresa entregue algún tipo de prebenda o beneficio. Eso es extorsión. En estos momentos, entonces, bajo ambas modalidades, tenemos que la extorsión va a tener una pena mucho menor con respecto al delito de disturbio. Esa es la primera inconsistencia que hay en la legislación. La segunda inconsistencia es una inconsistencia seria porque el delito de extorsión es más grave que el de disturbios. El delito de extorsión inclusive considera que cuando yo bloqueo una carretera con la finalidad de obtener de una empresa algo o del gobierno algo y como consecuencia de ello yo mantengo como rehenes a quienes no se pueden desplazar, esa pena pasa inmediatamente a ser de entre 15 y 20 años y si por alguna razón alguno de los que están en calidad de rehenes con más de 24 horas, la pena se endurece a no menos de 20 años y si muere, es cadena perpetua. Entonces, esa es la figura del bloqueo de carreteras bajo la modalidad de extorsión que es la que hemos visto usualmente pero que cuya norma no se aplica. Entonces, si además el propio gobierno ha establecido en este proceso por liberar las cárceles del hacinamiento que las penas hasta 12 años, por ejemplo, no van a ser efectivas. Ahí veo una segunda inconsistencia. Y lo tercero que me preocupa más es que al ponerlo esto en disturbios eso significa que también se podría estar penalizando, vamos, quizás las protestas sociales y que como consecuencia de alguna protesta social cualquier persona que participe de ella va a tener el rigor de esta norma cuya lectura podría llevarse más por el lado político y no por el lado penal que se configura a través del delito de extorsión que es el que yo considero que es lo que se ha estado desempeñando, digamos, como modalidad en los últimos años en el Perú. Claro, pero hay que entender y hay que diferenciar también que el derecho a la protesta no te faculta para tomar carreteras y dejar sin pasar a las personas que estén en ambulancias como lo hemos visto donde también se han generado muertos o a personas que de verdad necesitan pasar, cruzar para llegar a su destino. Eso también es una limitación al derecho de los demás. Entonces... Le doy la razón y justamente por eso digo que en ese caso lo que debe aplicarse es el delito de extorsión que llega hasta cadena perpetua cuando una persona fallece como consecuencia del bloqueo. Entonces, ahí hay un tema en donde al llevarlo a disturbios están simplemente dorando la píldora de la verdadera esencia del delito de extorsión que está tipificado hace muchos años en el artículo 200 del Podido Penal. Está claro, quien bloquea carreteras con la finalidad de obtener, ¡tac! Y si esto supone que yo mantengo a una persona inmovilizada en calidad de rehén, eso es lo que son, lo que están dentro de un bus o una ambulancia por más de 24 horas y si alguien fallece, entonces eso es cadena perpetua. Lo que ocurre, y aquí es el tema de fondo principal, es que tengamos la norma por disturbios o la tengamos por extorsión, lo que hace falta es que la norma se aplique. Eso es lo que mucha gente llama mano dura. En realidad, la mano dura no es otra cosa que la aplicación justa y oportuna de la norma. Y eso es lo que no estamos viendo. Muy bien, señor Valdés, a propósito de la noticia de último minuto donde el Tribunal Constitucional le concede la aplicación del indulto a Alberto Fujimori, liberar explícitamente al expresidente en medio de una controversia donde se está enfrentando, por así decirlo, lo que estamos haciendo a nivel de la Corte Interamericana, lo que ha mandado la Corte Interamericana, que es vinculante a la justicia peruana. ¿Qué opinión le merece? Bueno, creo que ahí vamos a tener un gran inconveniente. Me parece que se está dando el paso por parte de algunas corrientes, digamos, de opinión y políticas en el Perú, que muchos de ellos quieren desconocer el rol que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mundo de América Latina y en general de América. La Corte Interamericana juega un rol muy importante y es verdad que el gobierno puede o no puede hacerle caso, hablando así con toda franqueza, a lo que dispone la Corte Interamericana. Sin embargo, esto es una visión muy de corto plazo, me parece un error por parte del Tribunal Constitucional. Creo que ha tenido que sopesar mejor lo que implica una disposición de la Corte Interamericana, sobre todo cuando hay en juego ciertas disposiciones contra los derechos humanos que se han visto afectadas y que son las que han impulsado esa decisión de la Corte. Por otro lado, también el Tribunal Constitucional había derivado esto al juez para que el juez se pronuncie prácticamente en el mismo sentido que lo hizo y en realidad, si uno analiza la primera decisión del Tribunal Constitucional, pareciera que es distinta a la que acaba de tomar ahora. Entonces, lo que puedo decirle es que aquí no hay otra forma de mirarla más que esto es consecuencia de una decisión, de una corriente de opinión que está a favor de la liberación del presidente Fujimori y que sobre todo lo que está a favor es desconocer las normas vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto creo que en el fondo lo que va a permitir, y aquí lo ligo con la norma que ha dispuesto el gobierno, no hay que olvidar que el actual Ejecutivo y varios ministros están en cursos en un problema como consecuencia de los sucesos de diciembre y enero y que en la Corte Interamericana también hay un proceso que está en curso al respecto y muchos otros que podrían caerse como consecuencia de esta decisión. Muy bien, muchísimas gracias señor Valdés por estar con nosotros analizando estos temas, le agradezco su tiempo y disculpe nuevamente la demora en la conexión. Muy amable. Un gusto Mayra, en otro momento podemos volver a conversar. Claro que sí. Muchísimas gracias.